¡Suscríbete al canal! Y por el momento no han comentado nada si saldrá para Xbox One. Contaremos desde un inicio con 16 personajes, de los cuales 4 son nuevos y que debemos darles oportunidad por sus estupendos movimientos. Pero no se desesperen, ya que esta lista no se compara contra los 44 personajes de Ultra Street Fighter 4. Recuerden que se irán desbloqueando nuevos personajes con el tiempo. Algo que nos agradó mucho es su sistema multiplayer, donde podrás participar en torneos, en batallas rankeadas y batallas sin ranking. Esto podrá ser lo mejor del título, ya que competir contra otros gamers es el verdadero reto. Pero verás estilos de peleas distintos aún con un mismo personaje, en lo particular soy muy ofensivo. Y con las retas he aprendido que es mejor analizar al contrincante y ver sus puntos débiles. Contaremos con 11 escenarios, y todos ellos tienen un estilo muy parecido al anterior Street Fighter, donde habrá personajes de fondo con movimientos. Pero lo bueno, y que ya se ha hecho un estándar en juegos de peleas, es que en ciertos escenarios podrán ser más grandes. Al lanzar a un contrincante, donde romperá algún muro, dando acceso a parte del escenario oculto. Algo que nos gustaría mencionar es que Street Fighter no solo es Ryu y Ken, así que dale oportunidad a otros personajes, ya que tal vez podrás encontrar un nuevo estilo de pelea. Lo que no fue de nuestro gusto en Street Fighter V es el parecido al 4, y su nulo contenido original en el modo de contar la historia, donde ciertos dibujos tipo cómic serán los protagonistas para contarte la historia. Hay que aclarar que en Street Fighter V hay momentos que viajas en el tiempo, donde verás a personajes que incluso ya han muerto, y que mejor no les decimos más. Y esto solo los fanáticos apreciarán, ya que son datos muy importantes dentro de la historia de algunos personajes, y sobre todo del juego. Y los que no son fanáticos, los confundirá de lo lindo. Street Fighter V es para los amantes del género, y los combos, así que nos vemos en las retas online. Street Fighter V es para los amantes del género, y los que no se han muerto. Street Fighter V es para los amantes del género, y los que no se han muerto. Street Fighter V es para los amantes del género, y los que no se han muerto. Street Fighter V es para los amantes del género, y los que no se han muerto. Street Fighter V es para los amantes del género, y los que no se han muerto.